Cuando este poderoso sello resguardado con una fuerte maldición fue roto, muchos misterios fueron revelados y hasta el día de hoy se sigue hablando de su contenido. Conozcamos la daga hecha de material extraterrestre de Tutankamón. Sin duda, una de las más grandes verdades para los teóricos de alienígenas ancestrales es la supuesta convivencia de civilizaciones antiguas con seres de otros lugares del universo. La construcción de las pirámides y adelantos científicos son conferidos por estos seres, teorías que han sido muy difundidas además por televisión y medios especializados. Sin embargo, la reciente nota sobre la daga de Tutankamón hecha con material extraterrestre arroja más esperanza para estos teóricos, y es que, aunque cierta la afirmación, ésta ha sido manipulada de forma que dé la impresión de relación con entidades fuera de este mundo. La mencionada daga está precisamente hecha de material extraterrestre. Eso, desde luego, porque se confeccionó a partir de metal obtenido de un meteorito, y aunque esto no confirme ningún detalle sobre civilización o visita alienígena, ha despertado el interés de la comunidad llamada ufológica. Una investigación recién publicada confirma una controversia que desde hace décadas sobrevuela la egiptología, el origen extraterrestre del hierro que sirvió para esculpir una de las tantas piezas maestras del ajuar del faraón niño. El alto contenido de níquel de la hoja, junto a la menor cantidad de cobalto y la ratio de níquel y cobalto, sugieren fuertemente un origen extraterrestre, según el análisis por fluorescencia de rayos X, una técnica no invasiva empleada para determinar la composición del objeto. El contenido es similar, además, al de un conjunto de 76 meteoritos usados como referencia. Esto es lo que indica el estudio publicado en la revista Meteorics and Planetary Science, un equipo multidisciplinar de investigadores procedentes de las universidades politécnicas de Milán, Turín y Pisa, Fayun Egipto, el Museo de Antigüedades Egipcias del Cairo y el Centro de Investigación Italiano. Sin embargo, los expertos no han podido clasificar la daga en un grupo determinado. Se espera que en un futuro análisis microestructural, la daga proporcione información relevante sobre el método de fabricación. La daga de hoja de metal procedente del meteorito tiene además una empuñadura tallada en oro y decorada con motivos florales como el lirio y plumas que concluyen en una cabeza de chacal. La pieza contiene además cristal de roca. Desde su hallazgo, los estudiosos han especulado con la posibilidad de que la daga fuera el regalo de un mandatario extranjero. Deducción que se ha hecho a partir de un puñal similar que aparece citado como presente en una carta del rey Mitanni a Amenhotep. En 1973, un examen sugirió su origen en base al alto contenido en níquel, pero el estudio completo jamás fue publicado y no se especificaron las técnicas analíticas utilizadas desde entonces. Las novedades acerca de la daga que permaneció a buen recaudo bajo las arenas del Valle de los Reyes en la actual Luxor no son el único rastro de meteoritos en el Antiguo Egipto. Existen múltiples objetos hechos con este material extraterrestre. Por otro lado, la confección de más objetos ornamentales y armas no es costumbre solo de los antiguos egipcios. Hoy día, existen muchos objetos creados a partir del metal hallado en los objetos que caen del cielo. Respecto a que esta daga sea un regalo alienígena hecha por una civilización de fuera de este mundo, medio, sería más convincente si fuera un objeto que desde luego tuviera relación con una tecnología difícil de comprender, así que por el momento solo podemos decir que efectivamente es una daga hecha con material extraterrestre. Si el video te gustó dale like, compártelo y suscríbete, suscríbete también a mi segundo canal donde estaremos haciendo los videos en directo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!